Tú mereces lluvia y honra Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre Tú mereces lluvia y honra Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre Grandes Dios Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú No hay otro como tú Grandes Dios Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Tú mereces lluvia y honra Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre Tú mereces lluvia y honra Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre Grandes Dios Hacedor de maravillas Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú No hay otro como tú Grandes Dios Grandes Dios Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú Y no hay otro como tú No hay otro como tú Grandes Dios Grandes Dios Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú Grandes Dios Hacedor de maravillas Y no hay otro como tú Grandes Dios Hacedor de maravillas No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Aleluya 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 no hay otro como nuestro Dios que eres digno Él es el Señor Jesús